En la calle estamos con Emiliano Giacobitti, vice-rector de Aruba. Gracias por venir, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Impresionante realmente lo de ayer, no tiene adjetivo, ¿no? No tiene adjetivo y no tiene precedente. ¿No hay precedente? Yo no me tocó vivir por una cuestión etaria, no fui a las marchas de Alfonsín, del regreso a la democracia. No, esa fue mayor, creo, la de la 9 de julio. Pero nunca fui a una movilización tan masiva como la de ayer. Bueno, fue un plebiscito de la sociedad por el sí a la educación pública. Yo creo eso, exactamente eso, que fue una sociedad que se movilizó para darle el apoyo a la educación pública, no hay que confundirse, no fue ni a favor ni en contra de ningún partido, lo que fue a favor de una consigna que era defender la universidad pública. Si vos me preguntás, seguramente en la marcha había muchos que votaron a cualquiera de las ofertas electorales que hubo, incluso a Javier Milei, pero que lo que quisieron decir ayer es con esto o no. Y es una marcha que tuvo mucho que ver con lo que es la universidad, porque la universidad es plural, la universidad es masiva en cuanto a lo ideológico. La universidad tiene un gran componente de jóvenes, pero tiene lugar para gente de todas las edades. Y tiene algo que es fundamental, que quienes pasaron por ahí, siempre tienen como su corazón presente en la universidad pública, porque fue lo que los hizo poder progresar, poder ser mejores, poder... Alfonsín lo definía como... Es la herramienta que te permite cortar la transmisión genética de la pobreza, algo así por el estilo. Pero que básicamente resume, digamos, te permite llegar a la plena libertad, que es una libertad más igualdad, ¿no? Pensar que en la Argentina alguien puede ser libre sin educación pública es que solamente puedan ser libres los que tienen la suerte de nacer en un hogar que les permite tener esas posibilidades. Y me parece que la principal reflexión es que el gobierno tiene que entender que se tiene que sentar a dialogar, porque hoy por lo menos ya tenemos un consenso, que a todos nos importa la educación pública. Porque el gobierno, desde el presidente hasta el vocero, hoy dijeron, todos queremos la educación pública y la vamos a cuidar, ahora tenemos que sentarnos a dialogar cómo vamos a hacer para que la inflación, que es un flagelo que la Argentina vive ya hace varios años, pero que en los últimos tiempos se incrementó exponencialmente, no se termine transformando en un ajuste que haga que tengan que cerrar las universidades. Ahora, hoy en el posteo, como muy bien marcás vos, del presidente, ya diciendo, no, yo siempre quise la educación pública, pero siguen insistiendo con esto de que hay oscuridad, de que hay que transparentar, ven permanentemente eso. Mirá, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque solamente con aclararlo basta. Me parece que vale la pena si tenemos unos minutos para decírselo a la sociedad. Que el presidente y que los ministros se queden tranquilos, porque ellos saben que las universidades tienen auditorías internas y externas. Las internas, en el caso de la UBA, las autoridades del cuerpo de auditores los decide el Consejo Superior, y tienen un mandato por cuatro años. Igual que el rector, pero no es que el rector decida a dedo quién lo audita, sino un Consejo Superior que se compone de fuerzas de todas las extracciones políticas y de todas las facultades. En la materia exterior, para garantizar la autonomía universitaria, que no implica que podés hacer con los fondos que querés, el que controla las partidas presupuestarias es el Congreso, a través del órgano que controla todo el Poder Ejecutivo, que es la GENE. De hecho, la última auditoría que hizo la GENE en la Universidad de Buenos Aires la terminó de hacer el último trimestre del año pasado. Y en ningún caso conozco universidades que ya se han resistido a esas auditorías. Y esas auditorías, todos los rectores quieren que se hagan a fondo, que si hay alguno, como decía recién Leandro Santoro, que hizo algo mal, la auditoría lo mande a la justicia y que se investigue. Porque ese es el rol. Lo que no está bueno es instalar algo que no es cierto. Que las universidades no tienen controles, entonces por eso yo les mando los fondos. Eso no está bueno. Primero porque es falso y es fácil de demostrar. Y segundo, porque las controlan los mismos que controlan al Poder Ejecutivo. De hecho, creo que la Auditoría General de la Nación también tendría que controlar el envío de fondos que sea de manera periódica del Ejecutivo hacia las universidades para que eso no tiente al Ejecutivo también a generar una especie de elegir a qué universidad le mando los fondos y a cuál no. Me parece que si todo se audita, es mejor. Por favor, las universidades ya lo hacen. Totalmente. Hoy en la Cámara de Diputados había una sesión convocada por el peronismo para tratar distintos proyectos que tienen que ver con fondos para las universidades. 14 radicales bajaron nada más, algunos de Hacemos Coalición Federal, de la izquierda, pero no alcanzó esto. ¿Vos querías ver a los diputados hoy respondiendo un poco a la marcha de ayer tratando estos proyectos? Mirá, sí, obvio. Si yo hubiese sido diputado hubiese bajado. Sobre todo porque era el emplazamiento a una comisión a que trate un tema. Me parece que el Congreso no se junten en las comisiones a tratar este tema. No está bien porque la sociedad ayer mostró que es una urgencia. La masividad, más de un millón de personas en todo el país reclamando algo, dijo, acá hay un problema. Me parece bien recién lo que decía Santoro de Unión por la Patria, que si se convocó, si hay un problema de quién convoca a la sesión, sea un problema secundario. Si la semana que viene convocan los que no bajaron y bajan los que bajaron, yo lo que quiero es que los diputados convoquen quien convoquen, entiendan lo que se entendió en esta marcha, que las banderas políticas y partidarias hay que dejarlas de costado por una razón superior que es la universidad pública. Y así fue el acto de ayer. Porque ayer nadie preguntaba de qué partido era para marchar. A ver, si ayer nadie te preguntaba de qué partido era para marchar, en el escenario solamente se vieron los rectores, los representantes de los docentes. Miley sí los quiso marcar, porque hoy les dice, eso fue una marcha política y los emparentó a todos. Pero ninguno de los organizadores del acto. A mí en cada lugar que me preguntaban, bueno, pero qué pensás de que apoye tal, de que apoye tal, de que apoye la CGT. Siempre la universidad y los trabajadores tienen una historia en común, una historia en común muy significativa y producieron grandes cambios juntos. Segundo, nosotros planteamos que los que puedan vayan con banderas argentinas para no partidizar la marcha, pero todo aquel que quería apoyar la marcha tenía que ir. Y pasó lo que iba a pasar. El reclamo fue tan masivo que si iba una organización política, terminó siendo minúscula. Vos lo que veías en la marcha... Yo cuando volví, fue sumamente emocionante, volví caminando hasta mi casa, son como 30 cuadras, y seguía viendo gente en las esquinas... Porque mucha gente no llegó. Y porque mucha gente no llegó. Hablando de la marcha, mucha gente que no pudo llegar. Y después prendí la tele y vos veías los canales que entrevistaban. Todo el mundo que había ido a la marcha sabía por qué había ido, qué estaba pasando, qué no quería que pase. Algunos por ahí te criticaban más al gobierno, otros menos, uno al gobierno, pero todo el mundo sabía de qué se trataba el reclamo. Ahora, Emiliano, retomando lo que acá se mencionaba respecto al radicalismo. Si hay un partido que en teoría puede capitalizar lo de ayer, es el radicalismo. Son las banderas históricas de la reforma universitaria del 18 que el radicalismo siempre levantó como bandera. Es inexplicable, hablando de política que no puedan capitalizar esto, ni siquiera yendo al plenario en la Cámara. Mirá, yo hoy soy vicerector. Ya les dije, si hubiese sido diputado, que hubiese hecho. Mi rol ahora es insistir para que este tema se resuelva de fondo. No importa quién convoque a las sesiones. Yo creo que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores vendría muy bien que hagan una sesión específica para este tema y digamos, mirá, no importa si en los demás temas tenemos diferencia. En el tema de la educación pública... Pero te pregunto a vos como político, puertas adentro, te encerrá en tu casa y no puteás a alguno de los tuyos por lo que dejan de hacer. Por supuesto, pero por eso me encierro en casa. Y lo único que hoy me importa es que independientemente de quién convoque la sesión, bajen los diputados. Y el que baja va a tener un acto de engrandeza. Mirá, ayer cuando se organizó esto y decían, mirá, quiero hablar uno más, dijimos, bueno, miren, hagamos de acuerdo, leamos un documento que el único orador que habla más de tres minutos, lea un documento de consenso por todos, que lo hizo Piera, que lo hizo muy bien, quiero felicitarla, que es la representante del que fue el gran actor ayer, que era el movimiento estudiantil. Todo el resto sabía que tenía un rol secundario. Me parece que en esto los partidos políticos tienen que saber que tienen un rol secundario. Que el rol principal lo tiene la ciudadanía y fue darle un respaldo a las universidades públicas. Ahora, el gobierno salió a instalar la idea de que, bueno, esto fue un acto político partidario con fines no nobles, porque el dinero ya está girado o ya está asignado. ¿Esto es así? No, no, no es así. Con las partidas que el gobierno giró hasta hoy, tenés un 71% de ajuste en los gastos de funcionamiento de las universidades y tenés una desactualización del sueldo de los profesores y de los trabajadores no docentes que los últimos 4 meses perdieron el 35% del valor adquisitivo del salario. El doble que el resto de los empleados de la administración pública. Pero estas son las cosas que, si todos queremos la educación pública, tenemos que sentarnos a discutirla. Y también hay que tener en cuenta que en las universidades, los gastos de funcionamiento de las universidades no son alimentos, son todas las cosas que hacen que si vos calculás una inflación especial va a ser mucho mayor. Los reactivos, los alimentos para animales, los insumos médicos. Insumos médicos han tenido una inflación de 800% en algunos casos. Me parece que vamos a tener que sentarnos y discutirlo. Con los números abiertos, que todo el mundo vea que se discuta donde sea. Pero hoy, por ejemplo, lo llamó alguien del gobierno, abrieron un canal de negociación, hay una convocatoria. Hoy antes de venir por acá, a mí me llamó Alejandro Álvarez, me dijo, mirá, quiero juntarme para ver cómo estamos. Le dije, cuando quieras, voy con el secretario de Hacienda de la universidad, a donde sea, a discutir, para que ustedes vean los números, que todos lo sabemos, digo, ¿no? No es más que un ajuste por inflación. ¿El secretario de Educación los ha llamado? ¿El secretario de Educación en estos casi cuatro meses los ha llamado en algún momento? Yo no hablé nunca con él, entiendo que habló varias veces con el rector que tiene, o por lo menos que tiene la vocación de que el problema se resuelva, pero también hay que decir los hechos. A hoy no pasó, no pasó. Con respecto a la cuestión presupuestaria, recién el presidente de la Nación publicó un gráfico que dice que durante el gobierno de Javier Milei creció un 4,7% la partida para las universidades en dólares. Claro, pero me imagino que ustedes no reciben dólares y tampoco gastan en dólares, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Yo me tomé unos días para decir, mirá, dejemos de contestar por las redes para ver si existe una vocación de diálogo. Te puedo decir que ese gráfico no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. No, claro, pero... El presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, no ese ese, en dólares, tendría que haber un dólar de 400 pesos, nada. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero me parece que ahora, después del mensaje que nos dio la sociedad, es para que todos bajemos un cambio y digamos, vamos a juntarnos a hablar, a ver cuál es el problema. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Si son números. Los números son muy claros. A ver, ¿cuánto fue la inflación? ¿Cuánto fue el presupuesto? ¿El presupuesto del año pasado se actualizó, no se actualizó? Bueno, sí, es distinto el presupuesto. Lo que se está tomando con los gastos de funcionamiento es como que vos negocies la paritaria de enero con respecto a enero del año pasado, no a diciembre. O sea que hubo todo un año donde hubo actualizaciones que vos no tomás en cuenta. Digo, si querés, vas a poder discutirlo, vas a hacer las cuentas y lamentablemente o está mal informado o tiene una mala intención. Pero me parece que hoy, yo tomé la decisión de no responder porque creo que es momento de bajar los decibeles y decir, mirá, todos queremos la universidad pública. Bueno, hagamos que funcione. Además, si hoy lo dijeron públicamente... A ver, vos me decís, querés auditoría. Yo te digo, mirá, ya las tenés. Listo, que voten... Yo te propongo que todos los diputados radicales voten que haya el doble, que pidan el doble de auditoría para las universidades. Perfecto, ¿qué problema hay? Ahora, ¿el gobierno va a mandar los fondos o no los va a mandar? Y si no los manda que haya auditorías igual, no hay ningún problema. Si las hay hoy. El colegio de auditores es un ente autónomo del Poder Ejecutivo y de las universidades. Y además están haciendo magia con un presupuesto del año pasado, que no se actualizó. A ver, el año pasado, vos compará los gastos, lo que produce la universidad, compará universidades, porque no hay un sistema, no tengo los números de los sistemas. Pero si vos comparás la Universidad de Buenos Aires, que en los rankings está en el 1% de las mejores universidades, las únicas dos universidades que tenés en el continente similares, la de México, la UNAM, gasta 15 veces más en dólares por alumno que la UBA. La de San Pablo, 8 veces más en dólares por alumno que la UBA. Uno muchas veces dice, bueno, mira, yo fui y el banco no era tan cómodo. Por eso. Total. Ahí está la discusión. Total. Ninguna de ellas, de ninguna de esas universidades, salieron la cantidad de premios Nobel que salieron de la UBA. Tremendo. Ahora. Es bárbaro. Emiliano, gracias como siempre. No, gracias a ustedes y agradecerles porque la verdad que en este programa siempre pudimos plantear el reclamo de entrada. Este es nuestro compromiso y siempre son bien recibidos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nuestro compromiso con la educación pública también. Nos estás acompañando.